Lo que hemos calificado desde ADICAE como una semana de lucha frente a las entidades financieras, frente a los abusos de bancos y cajas, abusos que se están poniendo en manifiesto cada día que pasa en este contexto de crisis. Unos abusos en los que unos exponentes clarísimos corresponden a las llamadas participaciones preferentes, que han bloqueado el ahorro de más de un millón de familias, pero también a otros productos comercializados de la misma manera, de la misma engañosa e indebida e irregular manera, como acciones de muchas cajas de ahorro reconvertidas en bancos, en sociedades anónimas. Sería el ejemplo de Bankia, sería el ejemplo de CaixaBank, sería el ejemplo de Banca Cívica, por citar algunos. Frente a una situación en la que los consumidores estamos hartos del consentimiento sobre el abuso y de que sean los usuarios los que tengan que acabar pagando todo el saneamiento del sector financiero, se ha convocado una semana en la que los afectados principalmente por estos productos preferentes, pequeños accionistas de estas sociedades como Bankia, han comenzado a organizarse, han comenzado a organizarse para diseñar, definir y llevar a cabo toda clase de actuaciones. Entre esas actuaciones, tanto ayer como hoy como mañana, se están celebrando reuniones organizativas de este tipo de personas que no quieren conformarse con la pérdida de sus ahorros y que quieren pelear conjunta y colectivamente por su recuperación y porque se respeten sus derechos y sus legítimos intereses. A partir de ahí, va a haber múltiples actuaciones de concienciación, de dar a conocer a la sociedad todo el desmán, todo el cachondeo que se viene produciendo en el ámbito del ahorro y del que se quiere hacer víctima a los consumidores y a los pequeños ahorradores. Entre esas actuaciones habrá repartos y octavillas ante sucursales financieras, habrá recogidas de firmas.